Me pidieron instalar una distribución de Linux llamada PROS que es una distribución de Linux que está basada en ARS Linux y que tiene el entorno de escritorio KDE Plasma solo que lo han personalizado tanto que se parece a un Mac y por eso el logo que está aquí en el centro que es una pera en vez de una manzana entonces ya descargué ya estoy aquí en la versión en vivo que tengo con una USB convento y y ya descargué la versión que se llama NiceCore PROS NiceCore la última actualización creo que es de enero del 2023 entonces vamos a empezar con la instalación le doy aquí doble clic en Install PROS Nice y empezaríamos con la instalación de PROS distribución de Linux basada en ARS Linux con el entorno de escritorio KDE Plasma ya previamente había hecho algunas pruebas en VirtualBox y en BirdManager en teoría se instalaba todo pero al final algo fallaba vamos a ver si arranca el instalador ok lo primero es que tengo aquí disponibles dos idiomas inglés y rumano clic aquí en inglés y aquí abajo casi en negro está una pequeña flecha le doy siguiente dice examinando los volúmenes aquí tenemos cuatro opciones restaurar desde un backup instalar PROS Nice ir browser es decir ir al navegador web y aquí tengo una opción de Gparted lo normal sería ir aquí a PROS pero quiero dar primero Gparted para ver si reconoció los discos duros o el disco duro interno y la USB a ver si funciona Gparted aquí aparece Gparted entonces el SDA dice que es de 111 GB así que este debe ser mi disco interno y el SDB es de 29 GB esta tiene que ser mi USB entonces cierro aquí Gparted y vuelvo al instalador y le daría entonces Install PROS continuamos aquí tenemos que aceptar este acuerdo aquí 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 y luego seleccionamos dice PROS será instalado en el disco que queramos que seleccionemos entonces selecciono SDA y continuamos perfecto y aquí dice entonces que PROS NiceCore PROS NiceCore se va a instalar en el en el disco seleccionado en el disco SDA así que esperamos según mi hora local son las 7 y 49 vamos a ver cuánto le toma al instalador ya había hecho esta prueba o intenté hacerla con con VirtualBox y también con VirManager seguía todo este proceso pero al final decía que reiniciara el equipo el equipo se bloqueaba tenía que reiniciarlo a la fuerza o ingresar a una consola TTY y dar un reboot o un power off y cuando arrancaba me daba un error como si no se instalara el group intenté restablecer el group con una versión en vivo de Manjaro pero tampoco hay una opción en Manjaro que es Manjaro CH Root pero la corría y decía que no había ningún sistema operativo instalado así que estoy haciendo la prueba en un computador compact CQ45 que tiene 4 GB de RAM un disco duro de estado sólido SSD de 120 GB ok a las 8.04 termina la instalación de PROS aquí dice entonces instalación terminada y podemos cerrar esta ventana puede utilizar al F4 para reiniciar es lo mismo que me pasaba en VirtualBox aquí parece que no responde si doy Alt Tab tampoco responde así si le doy Alt Tab puedo pasar a ok tiene abierto el navegador web con Alt Tab me devuelve al navegador web y aquí en teoría puedo dar logout a ver si lo deja no parece que no aquí logout se demora bastante está corriendo algo está corriendo algo de reflector ok aquí entonces aquí le daríamos un reboot shoot down a ver shoot down ok retiro la USB y prendo nuevamente a ver si arranca PROS ok aquí tengo el group de PROS dice la primera línea ARS Linux enter una pera mordida como logo de PROS cuando hice la instalación no seleccioné o no no he configurado el usuario me imagino que debe aparecer algo aquí para configurar el usuario sería lo primero bienvenido a KDE Plasma pero este es el menú de bienvenida de KDE Plasma ok nuevamente ahora si tengo o puedo seleccionar el idioma así que tenemos Spanish perfecto continuar diseño de teclado el teclado en español continuar debe estar descargando los paquetes para configurar el idioma y el teclado cargando la zona varia entonces buscaría Bogotá ok casi no la encuentro América Bogotá continuar y aquí los datos nombre completo y continuar de nuevo aceptamos los términos y condiciones en inglés nuevamente continuar ok ok sin decirle nada se está reiniciando de nuevo el grupo ok ahora si tengo el display manager a ver si funciona me gusta el diseño tour de bienvenida ok ok aquí está entonces pair o es aquí algo que dice pair in touch system preference app store aquí ya le había dado el software así que aquí no sé que estará abriendo ok el resumen entonces con neofetch dice pair osmachine x86 64 tengo un kernel 6.2.8 tenemos 929 paquetes pacman estamos consumiendo 2.1 gigas de ram toda la ram disponible esto sigue en inglés df-h 7.2 gigas de espacio en disco htop no está si extendían al ice time dice que el tiempo de arranque sería de un minuto con 22 segundos de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!